Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en Stardew Valley, estamos en el episodio número 19 y estamos sin música Lleva nada, 3-5 minutos el juego cargado aquí en mi ordenador y debe ser que cuando se le acaba la música No es que renueve, directamente se acaba, vale, pero bueno Vamos a cargar por supuesto la partida, ahora empezará la música de nuevo, no os preocupéis, me imagino Ahí empieza, bueno ya sabemos que necesitábamos pasta, vale, así que vamos en esto Sabemos también que teníamos por ahí pendiente nuestro... un segundito, el action siempre molesta, vale Nuestra azada, vale, que la quería también nueva Quiero ampliar la casa, quiero meter en lo del tema del cop, pues muchas cosas, vale Vamos a ver si poco a poco todo esto lo vamos solucionando With the report No sé, siempre hace bueno, así que esto es maravilloso Dicen que están de buen humor, con lo cual tendremos un poquito de suerte, eso está genial Y a ver aquí si me dan alguna receta No me dan nada, bueno Tenemos el palo este, el good club, a ver si lo podemos dar por ahí Un poquito de caña por ahí a la gente Tenemos esto para llevarlo, esto para un montón Joder, si es que tenemos un montón de cosas Y quiero dinero Pues sí que se puede cruzar Qué música más guapa, tío Joder, parece que está torreando Cuando levanta la, fijaos, cuando levanta la regadera Parece que va al ritmo de la música, tío, no sé Uy, me he equivocado Vale Vale ¡Qué palazo mete esto, tío! Las 8 y 10, todavía tenemos ahí un ratito hasta las 9 Pues voy a pescar en el río de mientras, ¿eh? Vale Vale Bueno, ya siendo las menos 10 Vamos ya, entramos ya y ya está Venga Cogemos nuestra azada Ahí la tenemos Vale Bueno Clay, ¿no? Sí Bueno, pues eso va a ser para... Un slime petrificado No sé si eso ya lo hemos llevado al museo, fíjate Piedra ¿Y eso qué es? A la mitad Bueno Por aquí ya nada En cuanto a mejora... ¡Eh! En cuanto a mejora de... De armas Fijaos ya Ya todo lo... Nos pide ya Iron Bars Absolutamente todo Estaría genial, ¿eh? Pero... Creo que solamente habíamos hecho un Iron Bar Y no... No tenemos para más Aquí de todas formas también hay una tienda ¡Hombre! 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 En un momento dado Comprar esto Tampoco lo voy a ver con malos ojos, ¿eh? Hmm Sabemos que lo tenemos, ¿vale? Si quiero mejorar un día Tengo excedente un poquito de dinero Pues igual lo hacemos Ahora lo que me quiero es centrar En otro tipo de compras Pero, oye, es interesante saber eso Donar ¿Solo esto? Yo pienso que hay algo de esto también, ¿eh? Vale Pues igual lo que hacemos es darle aquí el tema, ¿eh? Eh... Shop Jo, es que igual Déjate, déjate Por si acaso hay algo que se crafte algo chulo por ahí, tío Vale, vamos a hacer una cosita Tú dime que me das energía No me das energía Vale Voy a pescar Voy a destinar el día de hoy a pescar Vale, aquí mismo Y mañana Eh... Lo que es al día siguiente Vamos a intentar ya, pues eso Comprar ya El... El cop Eran 4.000, creo, ¿no? Ya no me acuerdo Creo que eran 4.000 Y... Y luego también el tema de la mina ¿Vale? Así que venga Pongo el vídeo en pausa Y... Y voy a ponerme aquí un rato a pescar Hasta ahora Bueno, se me está llenando el inventario ya Vamos a ver Tener que vender alguna cosilla Porque... Vamos a procesar esto Me ha salido aquí una flauta de esto del Nautilus Y no sé qué leches Igual podemos dejar algo en el museo Es que no puedo seguir pescando, eh O sea... Me lo zampo todo el inventario, eh A ver si con un suerte Sí Dejamos aquí alguna cosilla Solo esto ¿Y esto? Claro, esto es esto, tío Vale, voy a ir a casa A dejar un montón aquí de cosas, yo creo, eh Es que ya no estoy echando leches Venga, me quedo a pescar más Venga Venga, hasta ahora Bueno, pues nada Acabo de dejar otro artefacto Que es esto Vale, también sacado del río Y me ha dado un premio Con lo cual, bueno Pues vamos a ver ¿Qué nos llevamos ahora? ¿Qué me estás contando, tío? Bueno Pues eso Venga, pongo el vídeo en pausa Y continúo Ya de poco queda, vale Ya son las cuatro y media De energía No estamos muy para allá Y además quiero Estas plantas Quiero conservarlas precisamente para mañana De hecho Tal vez sería interesante Hasta cogerme hasta un helado Y llena bastante Lo que pasa es que me hace lo que cuesta, tío No sé Bueno Venga, dejo el vídeo en pausa Bueno, me planto aquí Fijaos qué energía me queda Ocho Ocho O sea, no me voy a arriesgar ya más He conseguido un montón de peces de los chungos Que son No Estos Cinco, tío Que estos cuestan un mazo Conseguirlos Bueno, pues ahí los tenemos Además Que esos Creo que nos dan 150 o 140 Por cada uno, vale Si tengo ahí Cinco o seis Bueno, pues casi prácticamente Te voy a tener unos mil Solamente de ese tipo de pez Bueno, pues el día siguiente Lo vamos a destinar A la mina, vale Vamos a ver que podemos Hombre, si pudiéramos bajar A otros cinco niveles Estaría Estaría bien, la verdad Bueno Voy a dejar algo Por ahora solamente voy a dejar peces Y esto también No sé para qué servir Es que no sé Voy a dejar No sé Voy a dejarla por si acaso No sé Vale, por ejemplo Así Muchos peces Me va a dar Esto me va a dar dinero Ya que estamos aquí Y nos va a sobrar tiempo Voy a rellenar esto totalmente Por, ostras Que se me ha olvidado Uy Ojo Vale Se me va a llenar esto Se me va a petar Y... Y si vendo esto Lo voy a vender Esto no por si acaso Igual en una misión Resulta que nos dicen algo Pero si no lo vendía también Tenemos un montón Un montón De hecho Tenemos ya hierro suficiente Y esto suficiente Y esto suficiente Para poner en funcionamiento Ahí los hornos No sé Vale Quitos aquí No lo puedo soltar Y esto tampoco Y esto tampoco Vaya Y que hago con ello Vale Hay otra opción Obviamente Al final igual me arrepiento Pero bueno Vale Que la lío Fijaos El del hierro Lo que tarda en fundir El de cobre va rápido Pero el de hierro Tarda un huevo Tío Joder Bueno Y de hecho Van dos Y el de hierro Todavía aquí sigue Vamos a ordenar esto Un poquito mejor Ya son las diez Perfecto Claro Voy a tener tres Nada más Tres lingotes Uno Ah no Y otro que voy a hacer ahora Dos todavía Es que me queda mucho Tendría que comprar muchos Muchos hierro Tendría que Mira O sea Y esto todavía sigue Luego habrá hornos mejores Y todo eso Pero bueno Ahí vamos Genial Pues vamos a dormir Y nos vamos mañana Para la mina Vamos que sí Vamos Vamos ¿Qué narices ha pasado? Se oyen cosas Rarísimas Mira 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 Dos mil Dos mil En pescado El pike Solamente tres No pues Ah ya decía yo El pike mil Lo que yo decía Mil cien El rainbow Seiscientos El sunfish Bueno Noventa y dos Y tal Y el bim Esto muy poquito Pero sobre todo el pike O sea Es el que más cuesta pescar De todas formas Es el que se está moviendo ahí Constantemente Para arriba y para abajo Que se complica la vida Bastante Bueno Pues eso Pero mirad Aquí lo que tenemos Con lo cual Antes de irnos a la mina Vamos a cogernos eso Míralo La explosión Se ha escuchado una explosión En la noche Claro Vete tú a saber ahora ¿Qué narices es esto? Bueno With the report Beautiful day O sea Día maravilloso Una vez más Qué raro Mierda Un segundito Me equivoco guay Ahora No sé Qué narices Me ha dicho Pero bueno Están enfadados Bueno Da igual De aquí Me llevo esto Por supuesto Yo creo que no tengo aquí Nada de energía De algo que me pueda llevar Yo que me dé Sí Lo que pasa es que Estas salen Ser algas blancas Como que igual Le hacen algo especial Que no sé yo No sé Summer Flower Voy a hacer una cuestión Voy a arriesgarme a hacer una cuestión Porque hay una cosa Que me trae un poquito Que no sé lo que es Pero bueno Ahora luego lo comentamos A ver si me da tiempo Bueno Primero vamos a regar Por supuestísimo Aquí lo bueno que tienen estas flores Es que no me tengo que estar preocupando por ellas Hasta dentro de 14 días Y vamos por el día 5 O sea que todavía aquí les queda tiempo Vale Vale ¿Puedo cruzar? Sí No me estoy poniendo a hacer vallas Y todo eso Las haremos Me gustaría al menos hacer No sé Hacer algo Pero Pero lo que me interesa a mí Es avanzar en el juego Más que hacerlo bonito Es ver material Ver cosas ¿Vale? Entonces bueno Vale Voy a cogerme la madera Creo que recordar Que era madera lo que me tenía que llevar Creo recordar Para el cop ¿Vale? Entonces nos voy a coger la Y la piedra por si acaso Es que no me acuerdo yo si era madera o piedra Yo creo que era madera Pero bueno ¿Dónde está la madera? ¿Y mi madera? Eh Aquí Eh Por aquí Sí Vale Vale Voy a aprovechar Ya que estamos Las flores Estas nos dan siempre energía Entonces bueno Ah no Pues estas nos dan Bueno pues Bueno No sé Pensé yo que sí Qué raro Para algo servirán Seguro Bueno pues Vamos a ver si Como podemos ahora Ya sí Bueno Farm buildings Esto con nada Porque esto costaba 10.000 ¿Vale? Entonces esto Esto está muy lejos Además muchísima madera Hace falta Muchísima madera Vamos Esto No Farm buildings Aquí está Ah pues también era No Me falta madera Creo que Dos Tengo Pide 300 Y creo que tengo 291 Nueve No Necesito talar ¿Y dónde talo yo ahora? Porque aquí no creo que pueda talar con esto ¿No? Así que sí Bueno Bueno vamos Vente para acá anda Once de madera Ya lo tenemos De todas formas No sé Ya que estamos como que me mola esto Es que más que nada Es que me quedo sin madera Me las va a soplar enteras Vamos Tendremos que empezar otra vez A hacer los trabajos Que hacíamos en un principio En los primeros vídeos De hacer un poquito de forage De tala Y de cosas de estas De limpieza de la granja Y todo eso Para recuperar un poquito Todo Pero bueno Porque ya os digo Que la construcción A lo mínimo Que queramos algo Nos va a pedir madera Y bueno La piedra la conseguimos bien Desde la minería Pero la madera No queda otra que talar ¡Hey! Bueno pues por fin Vamos a poder hacer esto ¡Ay! Que ganas tengo Bueno pues esto Nos va a permitir Animales Cuatro animales ¿Vale? Pero vamos Quieres que quieras A ver Quiero hacer de todo un poco ¿Vale? Hay gente que se dedica A la agricultura Otros a la pesca Otros al A la ganadería Yo en principio Vamos a mirarlo Todo Y otros por ejemplo Las abejas Que decían que Era muy rentable De hecho Uno de los parches Que sacaron Uno de los últimos parches Al parecer Han bajado El precio de venta De los De los tarros de miel Porque al parecer Como que era demasiado rentable Estaba muy chetada La La miel ¿Vale? Entonces lo han bajado Desde 200 a 100 O algo así ¿Vale? Entonces bueno Pues ya no sé Ya imagino que no será tan rentable Como antes Bueno Lo construimos ¿Y ahora qué? Ah que lo pongo Donde quiero ¿Qué narices Es esto? Pero ¿Ench? ¿Pero qué hago? Lo pongo Joven Me hubiera gustado Justo Aquí Ahí Y el puñetero árbol este No pasa nada Porque lo pongo aquí Y ya está Venga Pues es que Ah que es un pequeño vallado Bueno lo van a empezar Ahí a construir Ok Bueno pues estaremos Trabajando en tu nuevo Establo Hasta mañana por la mañana Bueno pues eso Se terminará mañana por la mañana Bueno pues ya está Y Esto es para comprar madera Ah mira la podíamos haber comprado Pero bueno no me interesa Esto no digo yo que cuando me sobre pasta Comprar cosas de estas Ahora no Bueno Ahora sí que nos vamos a ir a A la mina El tema es que bueno Vamos bastante petados con cosas Pero bueno Me da igual De hecho ¿Tú que me das energía? Joder La leche de energía me da Vamos a bajar a la última planta Y encima vamos a probar ahora El pedazo de palo que tenemos O sea Mira aquí está Estos me dan copper ore A veces yo creo Ahí tenemos carbón Tengo que coger piedras de estas también Porque el carbón se acaba gastando Y el carbón nos viene también bien Pero mi meta sería llegar al 20 Qué raro Se me hace en serio Por cierto Por cierto no os enseñé Lo que quería hacer con los cherries Con las bombas cherries estas A ver si Me acuerdo luego O al día siguiente Y lo hago Vale Venga nada Nos vamos a la siguiente planta Qué raro ¿Dónde están los bichos aquí? No sé No es esto muy un poquito raro No tendrá nada que ver Igual la explosión Que hemos escuchado Un segundo Te voy a apagar la luz Que me molesta Vamos a ver Aquí tenemos la Cómo no Se me olvida siempre Igual cojo esa vela Igual se pueden coger Ahora lo probamos Vale Mierda Vaya ¡Ostras! De dos toques De dos toques No lo hemos cargado Tío Vale Venga Vamos a bajar Vamos a coger aquí La vela esta Si me dejara cogerla Sí La hemos cogido Ey, ey, ey ¿Podremos coger esto? No Mira qué chulada De todas formas Sigue siendo muy extraño Que no me esté encontrando Con bichos, tío Ahí empiezan Voy a ir un poquito Derecho Estamos en la planta Diecisiete de hora Estamos bastante bien Es un pelín más lenta Que la espada Y eso me puede Venir mal En ciertas situaciones Habrá que tener un poquito De cuidado con eso Dieciocho Vale 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 ¿Dónde está la entrada? Hmm ¡Gracias! Vale, voy a tomar un poquito esto, que me estoy quedando ya sin energía Quiero llegar a la 20 ¡Qué música más relajante! Vale Necesito encontrar la puerta enseguida Hay veces que están aquí cerca ¡Mierda! Vale No, con dos golpes caen, eso está muy bien No hay manera de encontrar A ver si no he mirado bien Y está por aquí cerca y no la he visto Vaya, me la comí Vale Bueno, pues Aquí no está Y estoy gastando muchísima energía En encontrar una puñetera puerta ¿En serio, tío? Eh, ahí está Menos mal Diecinueve Una más Y lo tenemos ya, ¿eh? Uy, esta Esta mina es algo distinta, ¿eh? No tengo energía ya Cago en diez Mierda Mierda Bien No me queda energía Y mira esto, tío ¿Qué pasote es esto? Y no tengo energía Es en serio, Iván No hay nada Que tengas por ahí Uf Esto da cero de energía, ¿eh? A ver Esto no lo hagáis, ¿eh? A ver Joder 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 Ey, 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 ey It's getting late Me da igual Ascensor Bien Toma 4, 8 Espera un segundo 9, 16 Pero es un más 2 de velocidad ¿Y qué dejo yo aquí? Tiro esto Ya lo estudiaré Ya salgo, ya salgo, ya salgo, ya salgo, ya salgo Vuelvemos rapidísimamente Lo hemos conseguido 20 extremis Pero eso sí No voy a descansar toda la noche Y eso se va a notar un huevo para mañana, ¿eh? Se va a notar un huevo Pero bueno Quería llegar Al nivel 20 Y en extremis Hemos llegado Yo no sé si puedo plantar algo aquí Sí Pues Ah, Invalid Position Mira las luciérnagas Como que chulada, tío Bueno, ya veis aquí La de árboles que han salido ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? Bueno, ya veremos Ya veremos A ver Esto va a tener que empezar aquí a talar Porque me está frenando Coño, que no puedo llegar a casa Bueno, me da igual Tardísimo O sea Último día que vamos a hacer hoy Bueno, pues ya veis Como efectivamente No se me llena todo, ¿vale? Bueno, vamos a ver Vale, un segundito A ver 4, 8 9, 16 A ver Lo que me gusta de esta Es que es muy rápida Y eso me gusta bastante Lo que pasa es que esta mete Unas toñas buenas Una de las dos se queda Se va a quedar la espada Venga Venga Mira Que sigue trabajando ahí Under construction Bueno, ya por ahí Me están sacando ya plantas Y encima se queda la planta Y que era lo que yo quería Que buena Que buena Que buena, tío No será la espada de Robin ¿No? No Ostras A ver si estoy pensando yo Que tal Y es la espada Al final de ella Pues estoy sin mucha energía La verdad No 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 era una espada Era un hacha Bueno Teóricamente El build a cop En el momento que termine Robin de construirlo Esta misión la tenemos hecha Vale Creo que voy a irme a Creo que voy a ir a pescar Más que nada Porque necesitaremos Comprar ganado ¿Vale? Entonces quiero Estar preparado ya Creo que va a ser lo mejor No tengo mucha energía Y con el pes Bueno, pues pescando Podemos conseguir Igual hay otros 500 O yo que sé Ay, lo que os decía Del tema del Que se me olvida Otra vez Aquí Aquí hay un paso Pero yo este paso Realmente no le veo ¿Qué pasaría Si utilizara una bomba De estas aquí? Vamos a hacerlo A ver si me aclaro yo Ey, ey, ey ¿Todas estas plantas Se pueden coger? Ah, no Quiero hacer la prueba Y ahora que lo Aquí no sé Habrá que entrar Me imagino otra vez A ver qué pasa ¿Vale? Pero bueno No tengo tampoco Mucha prisa Aquí hay una planta Para coger No Vale Vale Vale, donde yo me recibo Es justamente No Era aquí Podemos ya ir Esta es la explosión Claro, yo decía Digo, veo el mapa Si no le echo un bombazo Y se ha abierto Con la explosión ¿Qué coño es esto, tío? Estoy intentando Reconocer un poquito La zona Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No creo Que yo pueda Meterme por aquí ¿No? No Pues ahora No sé exactamente Esto para qué Nos sirve La verdad En principio Vamos a entrar aquí Bueno, es el armario De Alex Dice que hay un montón De pinturas De cuerpos De Bodybuilders Sí, de cuerpos De tías Me imagino Detrás de la puerta ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Qué? ¿Qué coño? Estoy ganando resistencia Esto es la puñetera bomba Ya No gano más Así Tengo que estar quieto ¿Vale? Esto es la puñetera bomba Tío Y encima Todo esto Relativamente Cerca de la mina Joder Flipado Tío Dice que estamos Demasiado débiles Para levantarlo Bueno Pues tenemos aquí Un lugar Voy a intentar Entrar aquí No creo que pueda Igual me dice ¿Tú de qué vas? Bueno Pues Genial Vamos En principio Encima Muy cerquita De la mina O sea Esto nos viene Muy bien Para Pues hubo Otra explosión Para allá Detrás Que No sé yo Si eso Tal vez nos abrió Otra zona ¿Vale? No lo sé Y esto Por ejemplo Si yo aquí Cojo y echo Ahí No Bueno Tenía que probarlo Es que tiene pinta Eso de ser una abertura ¿Eh? Bueno Vamos a ver esto ¿Eh? Porque esto aquí Me permite Por supuesto Bajar y tal Pero yo Ya más que bajar Quiero que me dejes pasar No me dejes pasar Y así Aquí hay una puerta ¿Eh? ¿O qué es esto? Y esto ¿Cómo? Hmm Voy a ponerme esto Vale No sé en qué Por lo Mierda Vamos a esperar ¿Eh? Vamos a esperar Ahora sí Vale No sé a partir De qué profundidad Voy a No hombre Empezará a haber hierro Porque la verdad Que sería ya genial Empezar a pensar En el hierro De cara a A mejorar Nuestras Nuestras armas Otra vez ¿Eh? Mierda Cuidado Jo Corre Ahora sí Bueno pues en principio Vamos a bajar Para abajo ¿Eh? 22 Vale 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 Tocan mucho Las narices Las mariposas Estas Tío Ostras Mira Quien tenemos aquí Toma leñazo Que le acabo de meter A tomar vientos Bien Bien Llegaría Llegaría a 25 A ver Es tardísimo Pero ya realmente ¿Qué más me da? Si sé cómo llenarme la energía ¿Qué más me da dormir? ¿Qué no? ¿No? Otra cosa es que tenga una limitación Que durante X días No se permita Utilizar Mirad Ya empezamos Toma leñazo Que le acabo de meter A tomar vientos Ya está Hombre Ya está bien esto Pues me va a tocar Entonces picar Vamos Lo que tengo muy claro Es que lo primero Que cambiaría a hierro Sería el pico Tío Es lo que más utilizo Sin duda alguna Tío Bien Mira Nos acaban de dar Otro artefacto Lo que yo no sé Si ese artefacto Ya lo tenemos Pero bueno Da igual ¿Puedo crear otro cofre Para no tener que Tirar nada O vender Verme obligado a vender No lo sé Bien Joder Estoy chetado Tío Con el pico Este Con el Con el mazo Ese tío A ver La espada Mira ya está La espada me gusta más Obviamente Pero Pero es que el pico Pega O sea El mazo este Es que pega muy bien O sea Es que Estoy convencido Que hay enemigos más jorobados O sea Vale Vale Bien Además esto me está sirviendo muy bien Para el tema de combate Sin contar con la Con la misión Del Del aventurero Esta Que matando x cosas Pues podemos luego Después reclamar premios Ojo con eso Eh No no Y apostaremos Ya verás También a por A por un mejor A una mejora mochila Tío Una mejor mochila También La he hecho en falta ya Tío Fua Si es que son las 11 de la noche Ya me da igual Me quedo aquí Me va a quedar aquí Un bastante tiempo Y a ver que pasa También es una forma De experimentar Igual la cago Y mañana no puedo Ni levantarme de la cama Pero bueno Estamos en el 24 Es que aquí ya Tenemos ascensor nuevo Eh Uy Uy O bueno Lo hago ya Que narices tío Lo hago ya y me salgo Venga Para que arriesgarnos No Ahí lo tenemos Cero Que maravilla tío Uy que maravilla Venga a ver si llegamos Antes de la una Creo y me vale Yo creo que no llegamos Ni de coña Pero bueno Bueno pues teóricamente Ya para el día siguiente Vamos a tener ya el cop Y Y eso va a estar Muy bien Mirad Aquí nos está pillando Aquí a mitad de camino Todavía It's getting late Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Vamos campeón Que tú puedes Vamos Los puñeteros Chismes estos Vamos Me voy a poner aquí Mira Sigue trabajando Si Level 3 En combate Esto está muy bien Bueno Bueno pues ahí tenemos En farming 380 Que tampoco es Patear cohetes La verdad Pero bueno Estas serán las baratas De todas formas ¿Vale? Si estas Las hot paper Mira Estos serán los baratitos ¿Eh? Séptimo día De verano Pero esto ya lo dejaríamos Para el siguiente episodio Y nos hemos llenado entero La vida Que buena 24.000 total Perfecto Bueno pues nada Recolocaremos todo Esto ya en el siguiente gameplay Por supuestísimo Fijaos ya los episodios 3 días más o menos Es lo que me va a llevar siempre ¿Vale? Entre 40 y 50 minutos Aproximadamente Pero Si no vamos a 3 días Por gameplay Me tiro aquí 200 episodios Y no lo voy a hacer Entonces Por lo menos Para meter un poquito de caña ¿Vale? Aunque los vídeos sean un poquito más largos De lo que me gustaría Para este tipo de juego ¿Vale? Pero bueno Es un juego que también Me lo estoy pasando pipa Así que Así que En principio Así vamos a seguir Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego